¿Qué es la Policía de Rosario? Hace 155 años, se ponía en marcha uno de los servicios más importantes que tiene una comunidad, la Policía de Rosario. Ubiquemos en el tiempo, llevaba nuestra nación apenas 45 años y ya en Rosario ponía en marcha su propia Policía. Nosotros estamos convencidos que la Policía de Rosario y la Policía de Santa Fe está generando día a día un mejor servicio para la comunidad. Estamos definiendo con todos ustedes día a día mejorar nuestro servicio porque sabemos que la población está demandando fundamentalmente seguridad, pero también está demandando otros servicios que tienen tanto o igual importancia como el de ustedes. Y por eso son todos servicios imprescindibles en nuestra comunidad. Cumplir con el servicio de seguridad, cumplir con el servicio de sanidad, cumplir con el servicio de educación a todos aquellos que les corresponde, es cumplir con la obligación que nosotros hemos contraído con nuestra población. Sabemos que estamos en deuda con ustedes, sabemos que hace dos años le enviamos a vuestras casas una nota en la cual la afirmábamos y afirmábamos que se podían lograr muchas cosas. Muchas cosas hemos logrado, otras están en camino de lograrse y otras las vamos a lograr hasta en el último día de nuestra gestión, pero lo vamos a lograr para cumplir realmente con nuestra promesa. Me refiero en este último caso a la ley 9561. Es una ley que viene a consagrar una vieja demanda de más de 10 años, pero que nosotros vamos a cumplir. Crean en ustedes, en estas palabras que le vamos a cumplir, porque estamos convencidos que lo que nos falta en confianza es lo que nos falta en realización. Y si nosotros nos realizamos, vamos a lograr la confianza entre nosotros que necesitamos. Hemos cumplido con muchas categorizaciones. Estamos hoy ante el envío a la legislatura de la nueva ley del personal y se abre ya la licitación para los uniformes. Estamos realmente cumpliendo todo ello. Tenemos muchas deudas, ya lo sabemos, pero ustedes tienen que tener la absoluta convicción que vamos a trabajar para que permanentemente tengamos más ingresos en la provincia de Santa Fe, para afrontar con más responsabilidad los servicios que hoy está demandando la población. ¡Gracias! ¡Gracias!